Sigo preso al recuerdo de tu piel y de tus besos De la luna cuando alumbra los encuentros La escondida respirando ese placer Soy un necio a este amor prohibido No tiene precio, carece de sentido Y aparte de eso, quiero alejarme de ella y no lo consigo La escondida respirando La escondida respirando